¿Qué es el programa Familias en Acción del municipio de Montería? Quiero decirles que tenemos jornada de bancarización del 1 al 11 de marzo. Alístate para que asistas a esta jornada. Es importante porque allí se te entregará tu tarjeta del Banco Agrario para que puedas recibir los incentivos del programa Familias en Acción. Esta jornada se llevará a cabo en el estadio 18 de junio de esta ciudad. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos. Recuerda revisar el cronograma que te dejo a continuación. Familias en Acción del municipio de Montería